Vibra. Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales. A estar pendientes de cualquier ridículo en público. De hurgar en las vergüenzas del ser humano. Y a punta de osos, de mostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos. ¿Por qué, por qué? ¡Qué ti, mamá! ¿Por qué? Desde el Instituto Milford en Vibra en las Mañanas, este es el Top de Max. ¿Por qué somos poco primorosos? Preguntémosle, marquémosle al Instituto Milford. ¿Es primoroso? Primoroso es como yo. Así. ¿Aló? ¿Aló, Max? ¿Primoroso? Ay, cómo amanecieron los primorosos. Hola, primoroso. Maxito pregunta nada. Primoroso debe venir de primavera. O sea, que uno está florecido. Uy, Max. Está florecido. Aquí dice primoroso, que es bello. Que está hecho con habilidad, cuidado o delicadeza. Está hecho con habilidad. Primoroso. Primavera, sí, sí. Ah, no, sí, sí, primoroso. Yo estoy bello. Un poco más poético, sí. David Primoroso Rodríguez. Primoroso Rodríguez. Es un buen nombre. Si alguien se llama Primoroso, David le da regalo hoy. Si alguien se llama Primoroso, automáticamente se lleva una vibra transferencia de 100.000 pesos. Por llamarse Primoroso. 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 Primoroso de la cédula y todo. Claro, claro, claro. Y reclamar el premio, tiene que traer su cédula que diga Primoroso Sánchez. Eso sí. O algo así. Bueno, muchas gracias. Qué alegría. No, Maxito, su investigación. No, por favor. La investigación, Max. ¡Ay, la! Aquí, un momento. Ahí está listo el Bademecum digital. Yo lo cuadro acá. Está perfecto para recibir las palabras clave y así publicar un estudio que haga las delicias de la mañana. ¡Trio! ¡Triana! ¡Trio! ¡Quíntuple! ¡Sintí! ¡Quíntuple! Por detrás. Ollo negro. Beso negro. Orgía. Orgía. Orgi. Amordazada. Amordation. ¿Cómo se dirá? Paletas de madera. ¿Paletas de madera? ¿Para qué es eso? Para pegar en las... Para dar regalos, pero más duros. Son unas paletas de madera. Y no se puede como con una tabla para picar, si uno coge las cosas de la casa. Tabla para picar. Bueno. Yo creo que aquí salió el estudio. En la playa. En piscina. En público. En un ascensor. En el ascensor. Yo creo que ya aquí salió el estudio que tenemos para hoy. Uy, hay más datos. Aquí salió ya el título del estudio que tenemos para hoy. Es lista de cosas que no debes hacer en el sex. Estos errorcitos que cometiste, Issa, alguna vez, están aquí en esta lista para que ustedes no los hagan nunca y no se les mallogre el momento íntimo que tanto estaban esperando. Tremenda introducción esa. Muy bien, muy agradable. No debo decir tremenda introducción con un tema relativo al sex. De verdad, no debería. ¿Cierto que sí? A pesar de que fue una muy buena introducción. Señor de los números, vamos con un extra. Qué agradable. Extra. Extra. Un extra. Un extra. Lista de cosas que no debes hacer en el sex. Apagar la luz o taparse con toda la cobija. Toda. Así como en una carpa. Uy, pero a mí me parece fabuloso que lo disfruto mucho así. ¿Dónde estás? Ay, Dios. ¿Dónde? A mí no me gusta la luz prendida, me gusta tenue, me gusta debajo de las cobijas de vez en cuando. Como es de rico mirar, entonces me voy a imaginar tus partes. Ay, se me salieron los pies de la cobija. Uno no es ciego, uno no alcanza a ver las partes. ¿Con quién estaré? Toca así como Andrea Bocelli. A ver, yo te voy a tocar, ¿dónde estaré? Estas son las nalgas. Eso. Y así, y así toda la noche. Apaga la luz y no ve igual. A ciegas. Sin un rayito. A ciegas es muy mal. Sí, cierto, es muy paila. Si te llegas, tendrías que estar en una cueva. A mí. No, no, no. A veces está totalmente oscuro, hay unos cuartos. Por ejemplo, blackout, tú vas a hacer blackout y va a quedar el cuartos totalmente oscuro. Sí, se acabó. Tampoco como que no veas nada. Claro, muy bien. O sea que estamos de acuerdo, por fin, en apagar totalmente la luz, quedar a oscuras, no saber uno con quién está. No, no me gusta así. No, eso no me gusta así. Ay, Dios santo. Le pueden cambiar a uno la pareja, hay uno igual. Hay unas cuantas nalgas. Con esa oscuridad, no se da cuenta uno. Bueno, entonces a oscuras. Puede estar dormida. Ahí. Y ese ronquidito. Olga, Olga. Eso, pasan cosas así. O taparse con toda la cobija y es... Ay, me encanta porque me pongo calientica. Y se le sale un piecito a uno y ya es un perejue ahí. Métase, métase. No, 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 con la cobija entera, es como en una cirugía. Es cierto, como debajo de la cirugía donde lo operan. Es como en la ducha, si los dos pelean por el chorrito caliente. Eso. Claro. Es que se salga el chorrito, no, empieza a congelarse. Para mí la temperatura es muy importante. La... Para todos, Nata, básicamente. De mi cuerpo. Para todos. Si tengo frío, para mí es muy difícil. Sí, eso sí. Pero entonces hay que ponerse como una cobija en las nalgas, para que las nalgas conserven el calor. O hacer el amor de sombrero porque por la cabeza se pierde... O por el ser medias. O medias, bueno, sí. Unas medias calentadoras, Nata, necesita. Pero la luz es necesaria. Esta es una lista de cosas que no debes hacer en el sex. Sex. Top número 10. Sex. 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 Gracias, señor. El 10. Es... No haga esto, por favor. Sollarse con chantilly las tetillas masculinas. No se solle. No. No, no. No. Nata, lo que pasa es que te hemos dicho el mismo principio de siempre. La tetilla del hombre es una zona neutra en términos sensitivos. Pero sí es algo que a mí como mujer me parece divertido y sexy. O sea, que él me vea besarlo. Bueno, entonces... De pronto tú no vas a sentir mucha cosa, pero yo sí. Es algo que a mí me emociona. Pegarse de la tetilla. Es algo por mí. Porque no ensayas si tiene una cicatriz, pegarse de la cicatriz. Es como la misma sensación, puede ser. Exacto. Es lo mismo. Que haces en la cicatriz del codo. Eso es lo mismo que haces en la cicatriz del codo. De un día de buena vibra, empezando con vibra en las mañanas. De verdad, si disfrutan sacar un grano, debo entender. Y es momento de volver con la investigación que hoy ha traído el Instituto Mabor. Antes de que empiecen a hacer cositas, escuchen esta lista, porque es lo que no debes hacer en el sex. Lista de cositas que no debes hacer en el sex. Si hay dos números, pare de sexar y cuénteme algo. Top número nueve. Debes, en el sex no debes dejar de besar. El sex sin besos es muy extraño. Bueno, nunca, nunca, tampoco, pero el 70%. Cuando se acaban los besos, se empieza a acabar el resto. Eso. Pero yo sí paro en ciertos momentos. Pero en ciertos momentos todo. Ah, no, digo eso. No igual es la situación. ¿Cuáles son las excepciones de no beso? ¿Un rapidito antes de levantarse? No, igual en el resto. Siempre besos, siempre besos. Segundos en donde no hay besos. Ah, pues obvio, nada. Es que no, no puedo pararlo. Es que Pollo dijo que nunca. Nunca, o sea. Nunca me da la posición sin besos. Nunca, nunca. No, o sea, me refiero que hoy a Karen no le pacho un beso. Que hoy en el día le dije dar un beso, me refiero a eso. No me refiero durante. Durante. Ay, no sé cómo explicar. Durante. Eso sí. Entendimos. Paciencia de Pollo. El beso como herramienta facilitadora de la emoción. Señor de los números. Mmm, rico. Avancemos, por favor. Top número ocho. Lista de cosas que no debes hacer en el sex. Ex, ex. Uy. Escuchemos a George Michael que en paz descanse. I want your sex. Disfruten esta tona. Alma bendita. ¡Wow! Top musical hoy con la lista de cosas que no debes hacer en el sex. Señor de los números. Estamos bailando esta hermosa canción. ¿Cuál era? Si me olvidó. Top número ocho. Gracias, sí. No le pares más bolas a la canción de fondo o al programa de TV que a tu amante. No, pero la canción sí ayuda. No, pero la canción ayuda, pero hay que estar conectados en lo que estamos. Ay, hay un matito que para eliminar el Master Chat. Ah, no, ¿ves que si puso Master Chat? No. Está ahí de fondo. Sí, ahí tiene. Uy, espera, espera. No, 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 por favor, no, paren, bola. ¡Ay! Está sumando caracoles de colores. Ay, caracoles de colores. Ay, ya, cabrón. Lista de cosas que no debes hacer en el sex. No. Lista. No más con esto. No y no. No y no. Señor de los números. Top número siete. No y no. No y no, 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 no. No, por favor, esto no lo debes hacer en el sex. No traer las boobies a la escena. Las boobies son necesarias en la escena. ¿Y cómo las saca uno de la escena? Uno siempre las lleva, no entiendo. No, a veces no sale de las... Pues va con uno. Es más, en películas, a veces no salen de la escena y uno se pone triste, que está la pareja ahí haciendo cosas y las habanas siempre en los hombros de la amante. Y uno, ¿y las boobies? No, 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 yo sé, yo sé que las boobies son chéveres, pero a mí me sorprende la obstinación de los hombros con las boobies. Es que ellos sienten que uno siente, pues, que todas sentimos diez. No, no todas sentimos diez. No, pues sí se siente muy chévere, pero digo yo en general, por verlas, por besarlas, por... Ser las boobies. Es como, ¡hue madre, papito, salga de ahí! Ay, de boobies asmiro. Es que lo único que está expuesto en la desnudez femenina, abajo pues está oculto, ¿cierto? Ya sea por varias cosas, no se ve. En cambio las boobies están ahí, mírenme. Si ellos tienen las boobies, ¿nosotras qué tenemos? Si ellos tienen qué? Si ellos tienen las boobies. O sea, ellos tienen las boobies como para disfrutar y estar felices. No sé, Nata, dínos tú, dínos tú, Nata. Nosotras qué tenemos. Ah, pues muchas cosas, ¿las digo? Sí. Muchas cosas, dice carencita. Nata no encuentra nada de diversión. Qué triste. Nata, ¿no habla bien de ti que no encuentres nada? No, ¿cómo que no? A mí me gusta mucho, pues, no sé. Multo de carne sin nada exuberante para agarrar. Pero solo tienen una cosa, ¿no? Con esa, con esa techo. ¿Y quién más quiere, mamita? Dios mío. Nata la insatisfecha. Porque eso está por allá adentro. La insatisfecha, la banda. Volvemos con la investigación que hoy ha traído el Instituto Malford. ¿Recuerdan el título de la investigación? Hace rato, ¿no? ¿Recuerdan? ¿No? Eh, espere, sí, sí, espere, espere. ¡Exo! ¡Ex! Esto es lo que no debes hacer en el sex. Gracias. Lista de cosas que no debes hacer en el sex. Espero que hayan anotado muy bien para que en la jornada de hoy se porten como todos unos príncipes y princesas. ¡Eso! Como todos unos ógoros, más bien. Lista de cosas que no deben hacerse en el sex. Señor de los números, usted que está sexando, ¿nos cuenta algo? Top número seis. Gracias. No contestar el WhatsApp. Eso es vital. No contestar el WhatsApp. No, ni apenas acaben en las artes. Ah, eso sí me ha pasado. Apenas acaban, sí, revisan el celular. No, pero, o sea, hay que esperar, por lo menos, dense un compás de tiempo. Me parece, sí. Unos quince minutos. Al menos. Unos ocho. Estoy de acuerdo con Karen. Parece el desespero por mirar eso. O sea, se voltean y hay mismo... Ay, a ver, WhatsApp, Instagram. A ver, que hay Twitter, hay. Hay pelea entre los candidatos. No. Adoráseme. Menos para ver una pelea entre los candidatos. Veo que este punto tiene fe de ratas. Aquí dice que hay que contestar el WhatsApp si es la pareja oficial. Ah, qué madre. O si es el jefe. Maxito, si a mí me mandó. No, pero... No, David, ¿qué le pasa? Claro, Max. Si yo estoy... Le pongo un ejemplo. Si yo estoy haciendo el amor a las tres de la tarde y Karen me escribe, pues me toca responderle, claro. Ah, bueno. Pero, David, ¿no termina? ¿Qué es ese afán? No, si termino. Si termino, pero me refiero que... Mira, es que me estoy... Como dicen ustedes, después de la fase de recuperación, pues si veo que Karen me escribió, pues me toca responderle, claro. Ah, bueno. Es la recuperación, pero si Karencita llama justo en el candor, lo voy a subir y Karencita. Un momentito. No, pero me desconcentra. Claro, toca volver a empezar el preámbulo. Es algo negativo, pero que conste, deben conservar la calma y la tranquilidad si es la oficialidad. Eso sí. Tranquila, sí, aquí en la reunión. Sigamos, Doris. Lista de cosas que no debes hacer en el sex. Extra. Extra. Hay un extra, hay un extra. Ah, ponerse... No, 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 no voy a decir algunas posiciones. Ponerse con asquitos antes de un motivo. Motivo. ¿Asquitos? Antes de un motivo. Asquitos. Sí, o sea que uno no puede ponerse con... Ay, mira, es que guácatela, es que esto, es que fo... No. ¿Cuándo no ha pasado? Sin motivo, no. Es un motivo como... Vamos a residenciar. ¡Ay, no, gas eso! ¡Gas! Ahí no hay motivo, porque gas, la residencia puede estar muy bien. Claro, o puede ser un hotel cinco estrellas. Gas, es su cita. Sí. Sí, 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 pero asco sin... Ay, no, ya empezaron sin motivos y ya empezaron con... No hay nada más triste que asco en el sex. Eso sí. Ay, no, no, no. Ay, no me... Ay, por allá, no voy. Ay, ¿qué es eso? Ay, no, muy húmedo. Lista de cosas que no debes hacer en el sex. Hay más, por favor. Top número cinco. Qué rico, qué rico. Esto no. Muchas maromas para su elasticidad y edad. ¿Por qué le puede dar un calabia? Hay que hacer yoga y cosas para mantener la flexibilidad. Claro, de acuerdo con Kari. Si no la tienes, no te pongas de curioso porque puedes quedar ahí. Bueno, si no la tienes, sí, pero me parece muy triste uno por allá que le traquee todo. Hay que dar lo mejor. Creo que es una de las razones por las que hago yoga. Uy, Karencita. Se te acaba de subir el rating, pero de verdad. Me parece muy triste, pollito, uno. Ay, tengo 41. No, hagamos ese movimiento. No, por eso te digo que se te subió el rating, pero mira. A Karencita se le ha subido el rating esa semana impresionante. Hay unos datos. ¿De qué forma? Volvemos con la investigación que tiene hoy el Instituto Malfour. Gracias, gracias. Hoy todos aprendiendo de lo lindo con una lista de cosas que, por favor, no deben hacer en el sex. ¿No? A ver, ¿me recuerdan alguna, por favor? A ver si vale la pena. Sí, ¿cuál? No tienen ni idea. Ah, pensé que estaba preguntándole a sus invitados, madre. Hoy no hay invitados. No, es dejar de besar. Dejar de besar, no. Gracias, Nata, gracias. Gracias, Nata. La única que pone cuidado en este programa son las listas de cosas. Son los números ustedes. Yo también, madre. Top número cuatro. Gracias, la cuatro. Atención, no pueden hacer esto en el sex. Son verbos. ¿Soplar o morder? No, mejor no. Se están hallando sobre mí. No, peligroso. Para la salud. Ni soplar ni morder, por favor. ¿En ninguna parte del cuerpo? Sí, morder, sí. No, morder no es necesario. Pero en las más sensibles mejor no. Pues estás hablando de allá abajo. De eso. Y un mordisco suave allá abajo. No, no, no. No, no, no. De ellos que sea uno. ¿Qué tal cuando se las muerden a uno? ¿Pero por qué? Si es tan rico besar, ¿por qué me las van a morder? Pero a veces es mordisco. No, no, no. A mí no. Gracias. Bórrenme. Ahí en el pezoncito así, chiquitito. Suave, suave, suave. Pero una suave presión. Como el tiquitiquitito. De pronto, sí, pero ñáquete, ñáquete, no. Y recuerden, si soplan, podemos morir. Lista de cosas que no debes hacer en el sexo. ¿Antónimo del cosito? Top número tres. Por favor, sin soplar, el número tres. Exagerar la emoción o caer en el síndrome de bobinus cadavéricos. Son antónimos los dos, por favor. Qué triste eso. Exagerar. Pero hay posiciones en las que se justifica porque hay posiciones en las que uno no se puede mover. ¿No te ha pasado nada? O sea que uno literal no se puede mover. Está quieto. Por ejemplo. Por ejemplo, yo acostada y él encima mío acostada, pero los dos boca abajo. Ahí. Ahí. Es imposible moverse. Es como, uy, se me tropa. No, pero es que el bobinus, carecita. No me dejes sin aire. No, es que el bobinus es que no hay nada de reacción. O sea, no hay mano. No, pero ahí es difícil reaccionar. Yo he pensado en momentos que voy a morir. Muy sin aire. Ayuda. ¿Con el bobinus? No. 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 Es que cuando uno es chiquito y flaquito tiene esa situación. Pueden morir en cualquier momento. Y del otro lado, que no es bobinus, sino una super exageración de emoción. No, tampoco. Es muy peli, porque uno sabe que uno no es tan emocionante. Hay chicos que sí les gusta eso. Sí. Eso me parece como. Entonces toca subir el tono un poquito porque a ellos les gusta. Actuar para emocionar a alguien me parece algo muy peli. Me parece muy pailas, muy triste. No, no, pero lo que yo sí hago es que sí estoy sintiendo, como que lo demuestro un poquito más. Le subo el volumen. Le subo el volumen, sí. Yo no sé si. Yo no sé si. Guau, está disfrutando, pero no soy yo. Pero yo tal cual surja. Está disfrutando, pero no soy yo. ¿En qué estará pensando? Claro. No, ay, Dios. Yo no soy tan espectacular. Lista de cosas que no debes hacer en el sexo. Buena vibra, empezando con vibra en las mañanas. ¿A ustedes no les pasa que hay días en los que no rinde como quisieran? Días en los que andamos como distraídos, nos ponemos medias de otro color. Yo no sé, o incluso. Enquistados. Exacto. En algunas ocasiones olvidamos sacar las llaves de la casa, el celular. Pues les cuento que llegó el nuevo Jokes con Mentalist con vitamina B5, que ayuda a tu rendimiento mental, a un shot de estar bien. Dicen que el día va mejor según cómo comienza. Lleva un día de buena vibra, empezando con vibra en las mañanas. Volvemos con la investigación que trae el listo Malford. Es la listica de cositas que no deben hacer en el sex. Sex. Oh, qué bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, señor, vamos bien. Vamos bien, qué bien. Qué bien, súper señor de los números, ¿ustedes alguna pregunta? Top número dos. Ok, esto no deben hacerlo en el sex. Preguntar cada dos minutos si está rico o si ya. ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Está rico esto? Tengo un chico que para mí era evidente cuando yo llegaba y siempre preguntaba si ya. Si Nata dice que grita a flor de piel, debe ser muy evidente, ¿no? A mí se me notaba el tono. Pero tengo una pregunta, a veces a ellos no se les nota y uno está todo confundido. Karen, uno siente por dentro, Karen. A veces no. Dios santo. O sea, entonces, no lo voy a explicar. Por favor, Karencita. No, 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 no. Hacemos silencio. No, no, no. Un primo, un primo. Un primo. Y terminó y uno dice, pero sí o no. O sea, ya pasó todo y sí o no. Pero no es raro en un hombre. Puede pasar, pero es muy raro. No había oído esto porque en las mujeres sí puede ser más discreto. Bueno, sí, puede ser, pero bueno. Sí, 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 pero los dos puntos están. Preguntar si está rico o si ya. Si ya. Pero no sé, a veces es necesario preguntar si ya. David pregunta si ya, si tiene la duda. No, Maxito, yo. Sigue, no, pares, sigue, sigue. Sí, o sea, yo de pronto, de pronto entre líneas post, como que quiero confirmarlo. Pero en ese momento me parece que puede dañar la concentración. Él ya, ya, ya. No sé, no sé, pero no es muy triste que usted no se dé cuenta y usted sí es pues ya en ese post y diga, no, yo nada, nada, yo todavía no. Pero es que no sé qué es peor, Max. Es el dilema. ¿Eso o desconcentrar con la preguntadera? Claro, no, 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 no hay que eso. Porque si él ya, él ya se vuelve también como un tema de afán. ¿Saben cuál es el problema? ¿Saben por qué les pasa eso de estar preguntando y de todo? Porque no están conectando todos sus sentidos en el momento. Para abrir la intuición. Es que a veces es buena noticia. Por ejemplo, en el post que dice David, si uno preguntó a uno, hay tres veces seguidas. ¿En serio? Y uno tampoco se dio cuenta. Es muy raro. Lo que pasa también, Max, es que ahí sí estoy de acuerdo con Karencita, que cuando uno conoce muy bien a otra persona, no sé, yo siento que... No, no, mentiras. No, cuando uno conoce bien a otra persona... No, un primo, un primo. Un primo que conoce muy bien a las personas. No, uno ya sabe, o sea, no sé, por ejemplo, para mí ya es señal cuando... O sea, ella tiene señales que uno dice, voy por donde es. Entonces no es necesario preguntar. Muy conocidos, uno dice, ya está visqueando, ahí es. Eso sí. Y para saber si sí o no, los cachetes rojos son una... Eso sí. Hay veces que los cachetes rojos, que la apretada de pecho, otras que usan palabras como, ¿dónde paré lo mato? Ya tiene la pierna tiesa. Ya está en su momento. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eso, pero no, yo creo que... O temblorcito, temblorcito. Yo creo que hay un extra, hay un extra. Hay un extra. Extra, extra. Cosas que no debes hacer en el sex. Llevar el Kama Sutra para ensayar todas las poses. No. O la última peli de Nacho Vidal para hacer Simón Dice. No, no. No se exageren, no. No. No se exageren. Ya puedo. Como David, hizo 10 posiciones en una jornada. 10 posiciones es demasiado. Yo no estoy tratando de... Pero, por ejemplo, si llegas tú a la escena y yo te digo, Maxito, te voy a enseñar unas cositas para practicar sexo tántrico. ¿Te rayas? Eso me gusta. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Ay, lo mismo, Max. ¿Sí? No sé, no sé. Me imagino a ver un poco más aparatoso y a Karencita como... Es diferente enseñar, si Karen se ve más tranquila, a que lo cojas como a raqueta. Oye, que el tántrico se enfoca en la conexión, no en sacar unas diapositivas con incosturas. Pero es que Nata, un momento, es que Nata no sé por qué todas las posiciones las lleva a un tema de maltrato. O sea, nada tiene que verlo uno con el otro. Es que ya... Este programa se llama... ¿Cómo es? Vibra en la terapia de Nata. Sí, Nata. Nata dice... Uy, que lo cojas no como rata. Pero es que a David le gusta rápido. La posición no tiene nada que ver con... Yo no creo que David no vaya a sentar a respirar en frente de la otra persona como lo hace Karen. Pero tampoco voy a sacar el látigo, ni que... Pero yo sí imagino... Estamos hablando de poses. La raqueta de Madera. Yo me imagino a Karencita en pose de loto, pues traemos algunos aromas. Exacto, pero podemos dejarte imaginarme. A Karen también me la imaginó así. Pero yo no sé que se imaginé nada. Mejor dicho, participamos ahí. ¿Usted cómo se imagina a Karen? No es necesario. Y a David, a David sí, puro bandama así. A David yo me lo imagino como uno intentando llevarle el ritmo. Uy, sudando y rojo así. Eso, agüita, agüita. Señor de los números. Tráiganme agüita y una extra. Y yo como más slow motion. Extra, extra. Slow jam. Lo que no debes hacer en el CEPSE. 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 Darle propina al amante por su buen desempeño. Oiga. Es mala educación. Oiga. Mi amor, tome. Coja lo que hay en el nochero, mi vida. No, qué sé. No, no, no. Está mal. No sé, es que parece que entró aquí en un extra porque hay algunos que quieren pagar con favores lo rico que pasaron. Pero está mal que si uno tuvo un buen desempeño, uno diga como, ay, si me fue también, regáleme una hamburguesa. Unas salchipapas. Te he sentido, te digo, pollito, me pareció que tuve un desempeño espectacular, ¿me haces el desayuno? Eso. A mí me parece un buen negocio. Sí, te lo mereces. Sí, te lo mereces. A ver, si me fue también, ¿por qué no una salchipapa ahí? Mira cómo pasaste, rico. Bañate tú primero. Bañate tú primero. ¿Qué más? Claro, o sea, para uno no bañarse primero, que es que bañarse primero es muy maluco, es mejor dormir un ratico más. No, 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 pero si es después del sexo, no bañarse primero. ¿Primero? ¿Qué les pasa? Hoy es jueves, estoy sudando lista de cosas que no debes hacer en el sexo. ¡Otro extra! ¡Otro extra! ¡Extra! Para mí esta es la número uno, pero yo no mando entre estos encuestados que me mandaron al estudio por correo electrónico, es, esto no lo debes hacer nunca, es pisarle el pelo al amante. ¡Uy, es muy importante que no lo hagan! ¿Pisarle el pelo? ¿Pisarle el pelo? ¿No? ¿Y qué? Hay que calcularlo. Con el codo. Sí, de verdad, con el codo. Y uno ahí como murió. ¡Ay, el cabello se queda atrapado! ¡Ay! Y uno dice, ¿te gustó? ¡No, me estás jalando el pelo! Sí, sí, sí. Y hay que calcular como los pesos. Cuando uno es flaquito y menudito, deben entender que ustedes pesan más que uno. Y midan su fuerza. Exacto, calculen. Bodoques ahí. ¡No! Pues hay algunas que nos prefieren bien bodoques, pero es que no es tirar así como en las películas que hay shake it, baby, pelo. No, es por error. Como que poner la rodilla en la almohada y ¡ay! Ahí se daña todo. Toca volver a empezar. ¿Qué es lo que hay que evitar? Pero mejor otro extra. ¡Otro extra! ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! Este es el número uno de David, pero no sé por qué no quedó de uno, quedó de extra. Es... 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 Escupir y maldecir y renegar por mazmelitud. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no funciona? Uy. ¿Qué le pasó? O mostrar preocupación. O mostrar preocupación. Peor. ¡Ay, hombre! ¿Qué pasó? No, o peor, pero también, Maxito le sumo, concentrarse en el problema de manera empática. Eso también. O sea, que termine siendo uno. ¿Qué podemos hacer? O a ver. Que digan, eso, eso que dice Cari. Tranquilo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo te ayudo? ¡Ay, Té! Deja pasar el momento. Ya ven. Déjame solo. No me mire, déjame solo. De pronto es un tema médico. Uy, peor. De pronto es un tema médico. No hagas eso. No. Pórrele. Ve al médico, ve y te. Pero si de verdad necesita ayuda. Bájale al colesterol. No, no, no. No, porque a veces es un problema de colesterol y se no se dan cuenta. ¿Cómo eso afecta? Extra, extra. Alimentense bien. No, no. Cosas que no debes hacer durante el sexo. Emocionarse con el te amo. Sobre todo las primeras veces y no han dicho te amo. Pero si ha pasado varios tiempos, se están enamorados y ambos se han dicho te amo. Puede ser un buen. En ese caso, vale. Si ya se dijeron te amo, sí. Pero si no se han dicho y de repente está diestra y siniestra. Me queda en la duda porque siempre hay uno que debe decir primero te amo. Claro. Te amo. ¿Quién es? Él. Sí. No. Se sabe. Si en la primera vez le susurran al oído de David. Mi amor, te amo, mi amor, te amo. Uy, pero la primera vez es extra. Uy, no, Maxito, la primera vez me espantan. Ni yo. Me asusto. Ni yo que soy enamoradiza la primera vez. Me asusto. Oh. Y si le dice no, no al oído, ay, mi amor, ay, mi amor, eso, ¿qué pasa ahí? Ay, mi amor, es mi amor. No, no, en la primera vez me asusto. No, mi amor, le dice mi amor la tienda de la esquina, no voy a aceptar que me dedicaré en las artes amatorias. Mi amor, no es decir te amo. Uy, no, pues que a mí, mi amor, es mucho nivel. Sí, pero Carecita tiene razón, le estoy pensando, ¿qué dilema? Si le dice no, no, mi amor, estamos en Colombia, ahora sí, no es con un gringo y el gringo le dice my love, no me preocupes, pero mi amor, está mi amor. Ah, o sea que eso, mi amor, mi amor, no hay problema, te amo, es un problema. Ay, pero hay otro extra. ¿Otro extra? Extra. Extra. Lo que no debes hacer en el sexo. Escupir, maldecir y, ah, no, 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 este no, este no. Qué pena. ¿Qué? Irse, irse hasta la decimoctava cita reglamentaria para disfrutar. Eso no debes hacer en el sexo. Pero si todo me calificaron bien menos eso, aguántenme ese punto que será por algo bueno. Es que ese punto es vital porque todos los anteriores tú los vas a hacer, pero hasta que pase este. Dios mío, sí. Lo que pasa es que esa espera es la que me lleva a mí a dar todo de mí. Luego no. Posibilidades de que, es más, hagamos un censo en la República de Colombia. ¿Quién espera hasta la decimoctava? Es que la decimoctava, ¿cuántos meses es de cita? Me han esperado, me han esperado, me han esperado. Sí puede pasar, pero no todos. No, 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 no. Maxito, usted, ¿en cuál abandona el barco? Cinco meses. Cinco meses de cita. No, cinco meses es mucho, ¿no? Unos dos. No, pero ¿en qué cita, Max, abandona el barco? Nada como una carne asada a fuego lento. No, ya. No, no, no. No, porque si. Estoy pensando, a ver, puede ser. Se le acaban sus jugos. Es que en la tercera ya se pasa, ¿cierto? En la tercera es la reglamentaria. Claro. Entonces, puede que si me gustan. La tercera, olvídense de mí en la tercera. Yo después de la... ¿Cómo, Max? Es que si a uno se le pasa la tercera, es en múltiplos de tres. Por bobo. Pero usted espera hasta la sexta, Max. ¿Qué? Si se le pasó la tercera cita y le gusta mucho, ya hay que esperar hasta la sexta. Bórrenme de la tercera. No. Bórrenme de la sexta. Muy amable, Max. Muy don Juan, Max. Sí, sí, sí. Muy don Juan. Pero, Maxito, un momento. Si esa sexta llega pasándola sabroso, sin pere, que nos reímos, la pasamos bien. Eso. Pero tiene que ser por eso, que sea muy agradable y que me guste mucho. Sigo, no. Está sensacional. Pues, para pasarla bien. Esperemos. Pero si está normal, como es habitual, después de la tercera ya está muy rogada la vuelta. Sí, sí. No. Y es mejor salir de eso de una vez, para saber si vale la pena tener una guarta. Exacto. Falla. Sí. Fallamos en un punto que era el más vital. O sea, como obligación a la tercera, no me parece tampoco. No, no, nada es obligación. Nada es obligación. Nada es obligación. Así como es obligación a la tercera, tampoco la sexta. Pero si a la tercera no lo hago, me vas a dejar. No, sé que me toca esperar hasta la sexta. O me voy, pero no hay obligación. Lo más triste es que ese único punto borró mis anteriores puntos a favor. Ay, Karencita. Lo que pasa es que... Ah, sí, Karencita. Yo no le creo a Karencita porque Karencita no está jugando hace 12 años. Lo que Karencita tenía... No, pero sí me he dado cuenta y no me he podido adaptar. Es como todo para allá, no, papito. Los tres puntos que me marcaron a mí de open mind, de Karencita en esta semana, los acabo de perder. Los acabo de perder. Sí, sí, sí. Para mí mi open mind requiere una confianza. Yo todavía tengo fe porque Karencita está desactualizada en el juego. Ah, claro. Oiga, si me he dado cuenta, horrible eso. Todo el mundo quiere ir allá en la primera, olvídense. Cuando Karencita esté en el juego, mejor dicho, va a acabar con todo el mundo. Señor de los números. En tres meses, cada tres meses. Top número uno. Gracias, señor de los números, para desenhuesarme de este uno, de uno, está la lista de cositas que no deben hacer en el sex. ¡Fingir el orgasmo! ¡Ay, sí! ¡Fingir el orgasmo! ¿A quién están maleducando por qué darle la calidad al amante que no se lo merece? Cientos de hombres malos amantes creyéndose los reyes por culpa de ustedes y fingir el orgasmo. El peor error de mi vida, sí, señor. Gracias, Nata, que lo reconoció. Muy bien, dejen de fingir. Si el hombre no les dio la talla, pues que se vaya con ese castigo para la casa. Le fingen y el tipo cree que es un dandy. ¡Eso! Lleva un día de buena vibra, empezando con Vibra en las Mañanas. ¡Que pegue usted!